El amigo desapareció al que le canto el corrido De nombre se llama Pedro, Pedrito pa' los amigos En el gabacho se encuentra por garrobo conocido Usa tejana de marca y sus botas bien vaqueras Montado en su gran marquise se pasea por donde quiera Dice que hay que disfrutar que al cabo mundo ahí te queda En San Isidro Mesones nació en el 81 Hombre que a nadie molesta y que no ofende a ninguno Es una ley que practica en muchos y en cada uno Tiene sus debilidades cien por ciento las mujeres Se pasea por donde quiera y conquista la que él quiere Lo que tiene de estatura de enamorador lo tiene Dice que el día en que se muera que a nadie se va a llevar Solo el recuerdo de varias en su tumba van a estar El día que sea su partida, el día que sea su final Ya la historia que termina de Pedrito el atrevido Cien por ciento mesonero, cien por ciento gallo giro Aquí relato estos versos por medio de este corrido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!